Sábado 1 de enero es el primer día del año 2022. En 1803 nace en Caracas el décimo cuarto presidente de Venezuela, Manuel Felipe Tobar. En 1859 inicia la circulación de la primera serie de sellos postales de Venezuela. En 1873 se establece el matrimonio civil en Venezuela. En 1892 se publica el primer ejemplar de la revista El Cojo Ilustrado. En 1901 el Palacio de Miraflores ofrece la primera recepción oficial de la historia con motivo del año nuevo. En 1904 se funda en Barquisimeto el periódico El Impulso. En 1926 nace en Rubio Blanca Rodríguez de Pérez, ex primera dama. En 1940 nace el actor Jorge Palacios. En 1945 se inaugura el Aeropuerto Internacional de Malquetía. En 1953 nace el boxeador Fulgencio Obel Mejías. En 1965 muere el escritor Mariano Piconzalas. En 1975 se nacionaliza el hierro y en 1976 se nacionaliza el petróleo. En 2008 aparece el Bolívar fuerte. Y hoy iniciamos el año 2022. Salud, alegría y prosperidad. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.